Una asociación de rescatistas de mascotas de San Cristóbal de las Casas decidió disponer un automóvil para los traslados de estos animales, debido al poco apoyo de los transportistas de esta zona. No se encuentra lo que son un taxi para que nos haga los traslados con mascotas que están heridas, mascotas que pues las mascotas hacen sus necesidades o se marean, pues ensucian el carro. Si se hacían pipí por los nervios las mascotas, pues quedábamos mojadas nosotros, mojado el taxi, y el taxista nos cobraba el doble o hasta el triple. Una alemana que vivió por años en San Cristóbal hizo la donación de este vehículo, el cual ya empieza a realizar los primeros traslados de las mascotas que lo necesitan. Me empieza a trasladar a mascotas y hacerme viajes con perritos, y veía cómo sufrían, cómo agonizaban, a veces tirados en la calle por no encontrar un transporte. Y ahora me ofrezco el carro y ofrezco mis servicios a quien lo necesite para trasladar a perritos, gatitos, cambio de casa, hay muchos taxis que no aceptan las mascotas. Y ahí nace esta opción de tener un taxi pet. Este vehículo, que es nombrado como Taxi Pet, circula en San Cristóbal y hace traslados de esta zona de los Altos de Chiapas. La asociación civil que tiene este vehículo lleva años trabajando en conjunto para el rescate de animales. Esta iniciativa nace en conjunto con más compañeros, que tenemos, estamos en el grupo, está un veterinario y estamos otros compañeros que nace esta situación, o esto de poder hacer algo más por los animalitos. Yo tengo siete años como rescatista, era rescatista independiente, realizo campañas de esterilización cada 15 días desde hace cuatro años, en conjunto con mis compañeras de Refugio Querem, que es una asociación civil también, el veterinario, que es de vida animal. Nos unimos los tres, tanto rescatista, refugio y veterinario. Finalizó comentando y haciendo la invitación para esterilizar a las mascotas y también para la actividad próxima a llevarse a cabo en esta ciudad. Hacer concientización a las personas que no reproduzcan a sus mascotas, que las esterilicen por un amor, por un amor que va a ser que no las hagan sufrir teniendo cachorros. Y pues nosotros lo que promovemos son ferias de adopciones también. De hecho, este 29 de octubre están todos invitados. Vamos a tener una feria de adopciones en lo que es la Plazuela de la Merced. Vamos a estar de 10 de la mañana hasta 4 de la tarde. Ahí puedes llegar y adoptar a una mascota. Para leer tachíapas, Eric Chanomi.